Entre Cuba y Francia no hay diferencias irreconciliables, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, quien realizó el sábado la primera visita de un canciller del país europeo a la isla en 31 años. Creemos que entre socios debemos de ser capaces de hablar de todo, sin dar lecciones, porque a menudo tenemos lecciones para aprender, pero debemos ser capaces de hablar de todo y, por supuesto, también de derechos humanos. El tema de los derechos humanos formó parte de la conversación de hora y media que sostuvo el ministro francés con el presidente cubano Raúl Castro. La visita de ocho horas a la isla marcó el relanzamiento de los lazos bilaterales. La Habana aceptó a principios de marzo la propuesta de diálogo lanzada por la Unión Europea, lo que abrió el camino a una normalización de las relaciones entre ese bloque y el gobierno comunista de la isla.